Salom, Perashat Balak Conta Raba Aron Levi, palestrante en Israel que en una época él estaba dando una serie de palestras en determinado bairro en determinada ciudad de Lán Israel, semanalmente, colocando anuncios, propaganda, etc. Y lo más interesante es que siempre tenía uno de los participantes de las palestras él vía solo para atrapalhar, solo para hacer preguntas y atrapalhar y no dejar correr a la palestra como corresponde y él preguntaba y de cualquier cosa le zumbaba y ría y fazía... Entonces después de dos o tres palestras que este señor llegaba el Raba, después de la palestra, llamó él y dice Y dice, mira, yo entiendo que yo estoy intentando transmitir una cosa que yo creo verdadera para las otras personas que tal vez por ignorancia no saben pero yo no entiendo su comportamiento ¿Vocé viene aquí solo para atrapalhar? ¿Por qué usted quiere atrapalhar? Y él dice, mira, mi caro y joven rabino mira, yo me esfuerzo para intentar decir para todo mundo que la vida no tiene sentido ningún sentido y no tiene ningún significado y la vida es como se vive y eso que ustedes están intentando transmitir no tiene nada a ver no tiene nada de especial en este mundo más que vivir, comer y sufrir de la mejor forma posible o en otras palabras y eso es lo que yo quiero transmitir no ven aquí con cosas de Kedushah de Taharán, de Cumprimento, de Torá no tiene nada y el Raba dice, no sé cómo terminó la conversa entre ellos pero el Raba comentando este hecho dice que, en realidad, muchas veces las personas se contrarían contra todo lo que es algo sagrado en los ojos de las personas en el caso puede ser Torá y Mitzvot pero muchas veces puede ser cosas del día a día hay aquellos que no entienden que existe existe el concepto de familia el concepto de ser un cara honesto todos ellos dicen no tiene sentido usted hace y entiende como usted hace y entiende y acordó de mañana así y se entiende así y faça no importa si tira alguna regra o no no tiene nada de santidad no tiene los ojos dice el Raba así esto es una cosa que, en realidad, es una situación antigua y el motivo de esto es el siguiente es simple es simple cuando la persona hace llega a un punto que le ve que existe alguna verdad o que tiene algún sentido en la vida o que tiene un significado entonces esto limita a la persona limita y la persona no gusta de estar limitada que coloque limites para ella ella no gusta que coloque limites para ella en ningún sentido en ningún sentido entonces como él no gusta que coloque limites entonces él dice esto aquí no hace sentido esto aquí no tiene significado ningún y así por diante y esto es una cosa muy antiga vamos en la plaza de la semana vean bien la Torah después que Balak contrata el mago Bilam el brujo para intentar amasar el pueblo y no conseguir en el capítulo 25 y el pueblo comió y se curvó en la frente de Dios ahora vamos ver de ese Eloá y idolatraron y idolatraron y el peor y como es conocido a continuación faleceron 24 mil y el peor 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 dice peor significa que mostraba las partes íntimas en la hora de hacer sus necesidades y la pregunta que cabe aquí es la siguiente ídolos religión en bajo ningún aspecto, en ninguna cosa. Y esto que él, esta era la filosofía de Baal Peor, pegar lo más sagrado y hacer la peor cosa con él para demostrar que no tiene nada sagrado. Esta era la filosofía de Baal Peor y el pueblo de Israel pecó con esto. Porque cuando se pierde lo que es sagrado, lo que es santo y tiene santidad en los ojos de las personas, sea religión o sea otras cosas que son importantes en el comportamiento del ser humano, y se pierde esto. Esto es Baal Peor. Y se pierde el sentido de la vida, el significado. Faça lo que usted bien entiende para quien usted entiende, de la mejor manera que se entiende. Y no tenga miedo de nada. Así es la vida. Venía para allá y nos indica que Hashem ficou muy y extremamente bravo con esta situación. 24 mil yudin falleceron por esto. Y ya explicamos en otra oportunidad que si atingía 24 mil y un poquito más, 25 ahí Amistraí estaba grave. Está ligado con Cote, Barajot, Benistraí, Birkatkwani. Es muy importante cuando usted tiene una situación que tiene cosas que son sagradas para usted, son importantes para usted. La persona no desprezar. No menosprezar esto. Dar la debida importancia. Tal vez usted no sea el mejor, que su comportamiento sea de los mejores, pero respete. Tenha honra. Tenha respeto por las cosas que son importantes en la vida. Y no faza de su vida una vida sin sentido y sin significado. Shabbat Shalom.